Amigos, el tiempo se nos fue de volada, eso ha sido todo por hoy, pero hoy recuerdo que tenemos una cita tú y yo la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Y les recordamos que este auto necesita climas, nuestros amigos de Cleanser es su mejor opción, visítalos en la Noria 512. Bueno, el día de hoy yo me divertí mucho, espero que ustedes también, les deseo un excelente fin de semana, espero que su amiga y conductora Isis, pueden ir en paz, el programa ha terminado, como ves. Tú, Yadina, ¿con qué te despides? Bueno amigos, pues muchas gracias por mandarnos sus correos y por supuesto sus comentarios. Y bueno amigos, pues yo les quiero invitar para que ustedes sigan viendo nuestro programa, porque si a ti te gustan las chicas, la velocidad, los autos y las motos, te recomendamos a que sigas viendo tu programa Máxima Velocidad. Y bueno amigos, pues yo les quiero decir que aparte, muchas gracias por escribirnos, por vernos y por escucharnos todos los amigos. Y también para que no se queden con las ganas, pues el programa también lo pasamos los miércoles a las 5 de la tarde por el mismo canal. Y tú Marlito, cuéntate. Bueno, yo tengo varias cosas que decir, primero nuestro correo ya cambió amigos, ahora se llama Máxima Velocidad TV Wax, hotmail.com. Y también gracias a toda la gente que lo escribe en nuestro Facebook, que es Rafa Merlo, ahí pueden ver todo lo del automovicismo actual. Y bueno, también hay dos eventos del día 21, uno es el evento en Tuning Car de Nocotlán, donde van a estar todos los autos modificados de aquí de Oaxaca. Y otro es un evento de motonetas, donde va a estar corriendo Chilango ahí en el Tequio. Así que bueno, pues esperamos que... Quiero mandar un saludo a nuestros cuatro televidentes que nos ven cada ocho días. Muchas gracias por su... por que nos ve. Y bueno, también les recordamos que Silenciadores Miller Jojo tiene este silenciador para Xtreme Nissan, de la marca Miller Mufflers Headers. Y pasen por él ahí a la tienda en Jojo, ya saben que allá en Jojo es territorio de Silenciadores Miller. Y bueno, pues ya nos vamos niñas, ¿sale? Espero que les haya gustado el programa. Muchas gracias a toda la gente que nos ve y bueno, pues nos despedimos. Esto fue Máxima Velocidad. Isidro Poblano y aparte... No. Strievers y aparte con... Anden ahí en su coche. Bueno, el día de hoy... No, pues fue. Arregla. Con RIN 17 y marca por... Nunca pudieron entender...